Bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy te vamos a mostrar la Semana del Cerebro, el simposio sobre comunicación, educación y ciudadanía en la era digital y el seminario sobre economía social y solidaria. Así comenzamos con el programa de hoy. El laboratorio de cronobiología de nuestra universidad organiza la Semana del Cerebro para la divulgación de ciencia, tecnología y producción del conocimiento. Durante la jornada se desarrolla una neuroferia con stands sobre neurociencia y charlas dictadas por referentes académicos. Participan estudiantes de escuelas primarias, públicas y privadas del conurbano bonaerense. Esta es la Semana del Cerebro y desde hace mucho se hacen lo que se llaman experimentos mentales. Imaginarse qué pasaría si, para después avanzar en el conocimiento del cerebro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si existieran zombies? O sea, esos seres medio raros que están en las películas, que están medio vivos, medio muertos, tienen cerebro, comen cerebro, pero no tienen conciencia. Si puede existir un zombie quiere decir que el cerebro y la conciencia son separadas. Entonces, la respuesta es no, la respuesta es no puede existir un zombie, la conciencia es parte de lo que hace el cerebro, pero pensar en los zombies, además de muy divertido, te permite formular esas preguntas. La idea de hacer la Semana del Cerebro es acercar a los chicos a lo que es las neurociencias y lo bueno para la universidad es que podés acercar a un montón de chicos que van a ingresar en el ambiente universitario dentro de poco y la idea es que se puedan ir ambientando y que puedan preguntar y que puedan ver que en realidad no es tan complicado como uno se imagina el ambiente universitario. La magia es un arte que habla mucho de cómo funciona la mente humana, porque claro, bueno, los magos es una cultura milenaria del arte de intentar diseñar métodos para en contextos específicos engañar a la mente, entender cómo funciona, cómo responde, qué hace, por qué hace ciertas cosas. La verdad que cuando vos los sorprendés a los estudiantes con algo que no se esperan, no se esperan que en una charla de ciencia les abres de zombies y aparezcas entre las sillas gritando. Entonces eso ya los sorprende, los pone en otra posición. Entonces bueno, están un poco preguntándose, para, preste de qué me está hablando. Este científico está ahí gritando y hablando de los zombies y una vez enganchados, podés empezar a formular preguntas. ¿Qué es la percepción de un zombie? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué come cerebros? ¿Por qué infecta a otros? Y son las preguntas que hacemos los científicos. Bueno, tenemos stands muy variados, muy variados. Tenemos un stand que explica un poco cómo funciona el Alzheimer, qué es lo que hace, por qué pasa, en qué edad. Tenemos el stand de ritmos circadianos. Después hay stands que tratan acerca de cómo manejamos el hambre, qué se encarga de manejar el hambre y cómo lo hace. Y tenemos, por supuesto, Cocina Molecular, que es también otro laboratorio de la Universidad de Quilmes, principalmente ingenieros en alimentos. Es un evento divulgativo y como todo evento divulgativo, invita a la gente a venir, a entretenerse, pero sobre todo a desarrollar también mucho más su curiosidad, su pasión por entender las cosas. Y eso al fin y al cabo es importantísimo, porque mejora siempre nuestra calidad de vida, indudablemente. Me parece que este acercamiento hoy al cerebro para cualquier otra de las disciplinas que hacemos en la universidad es fundamental para abrir las puertas y que los chicos sepan que están bienvenidos. El Simposio Comunicación, Educación y Ciudadanía en la Era Digital busca debatir sobre los usos y apropiaciones de las tecnologías digitales, las estrategias de innovación educativa y la multimodalidad. Es organizado por el Programa de Investigación, Tecnologías Digitales, Educación y Comunicación de nuestra universidad, en conjunto con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Como cierre del encuentro, se presenta el libro Innovaciones Didácticas en Contexto. Se realiza en el marco de un programa de investigación del que participan más de 60 investigadores en el área de la comunicación, la cultura, la educación. Es muy importante tener este simposio porque permite conocer, revisar, adecuar y concentrar distintos tipos de intervenciones y reflexiones sobre los procesos que estamos desarrollando en nuestros programas y en nuestros proyectos. Básicamente tenemos tres áreas de trabajo. Estos ejes están configurados específicamente para que se crucen investigadores que están pensando en temáticas comunes, a veces de distintos abordajes teóricos, a veces de distintos objetos, pero que siempre viene muy bien escuchar los aportes que tienen los colegas o el público, los estudiantes en general. Desde la colección de Ideas de Educación Virtual, que pertenece a la Secretaría de Educación Virtual, decidimos buscar alguna herramienta que nos permita innovar en lo que es la industria editorial. La colección Ideas de Educación Virtual, que es un proyecto de la Secretaría de Educación Virtual, se puede descargar en diferentes formatos. Es un libro que, además de estar en papel, está disponible en formato PDF, pero también está disponible en formato EPUB para e-readers. Esta es una manera de contar un poco lo que estamos haciendo acá en la universidad y de que se conozcan las experiencias de nuestros docentes en las aulas, tanto presenciales como virtuales. Llamarse Tecnologías Digitales, Educación y Comunicación permiten revisar distintos elementos, las prácticas tecnológicas, las prácticas editoriales, las prácticas vinculadas a los discursos políticos, las prácticas vinculadas a los escenarios educativos, educativos tanto del escenario de nuestra universidad como del contexto social, también de nuestra escuela secundaria técnica. Tenemos trabajos que indagan, por ejemplo, sobre el rol del fotógrafo en prácticas audiovisuales, ya sea dentro de Fotofija o Dirección de Fotografía, siempre poniendo en tensión, en general, dentro de todas las presentaciones del eje, la tensión entre lo emergente, lo independiente, lo nuevo, y las prácticas hegemónicas. Formamos parte de una universidad que tiene una impronta tecnológica importante, a la vez de un programa de investigación donde conviven varios proyectos y la verdad es que el simposio es una buena oportunidad, una buena ocasión para encontrarnos. Creemos que para lo que es el campo de la comunicación, que cada vez se consolida más en esta universidad, es muy importante poder establecer espacios de diálogo, de reflexión conjunta y que sean espacios libres, públicos, de participación abierta para los estudiantes, los docentes, los investigadores y también para el personal que se desea acercar. El Seminario de Innovación Social en Clave de Economía Social y Solidaria, organizado por el Departamento de Economía y Administración, genera un espacio de debate, cooperación, producción y reflexión científica y académica. Durante la jornada se presentan experiencias y perspectivas de Argentina y el Reino Unido. Es parte de lo que se viene trabajando desde el área de Economía Social y además con este espíritu que tenemos nosotros de trabajar en red y con otras organizaciones, en este caso con el British Council y con la Universidad de Moreno. Nosotros creemos que este tipo de actividades contribuye, en este caso, al tema de la Economía Social que en nuestra universidad está tan consolidada. Es compartir iniciativas y experiencias con otras universidades de nuestra región, del Gran Buenos Aires, en particular con la Universidad de Moreno y también con universidades provenientes de Gran Bretaña, a partir de una convocatoria del British Council para hacer vinculación entre universidades argentinas y universidades de Gran Bretaña, en particular con la Universidad de Caledonia, de Glasgow o de Escocia. Los objetivos específicos para este evento es reunir a expertos de una universidad escocesa con expertos de la Universidad de Quilmes y Universidad de Moreno y están trabajando sobre un proyecto de inclusión social. Este seminario fue auspiciado por la British Council a través de una convocatoria que salió el año pasado y fueron seleccionados cinco proyectos, entre los cuales el nuestro. Es un seminario que va a ser reconocido como curso de extensión para quien va a asistir por lo menos al 80% del tiempo del seminario, del curso. Lo que vamos a trabajar durante estas dos jornadas es la articulación entre la economía social y solidaria como respuesta a las necesidades sociales en este mundo y eso en clave de innovación, es decir, eso en clave de las novedades que genera la economía social y solidaria en términos de organización, en términos de resolución de necesidades, de atención a necesidades ya vinculadas al trabajo, pero también a otros tipos de necesidades como la salud, el financiamiento solidario, en fin, una gran cantidad de iniciativas que demuestran que es posible hacer las cosas de otra forma, de una forma solidaria y a su vez eficaz. La Universidad de Quilmes es una universidad, me parece muy interesante, porque es una universidad nacional, pero relativamente nueva, es una universidad más pequeña y creo que a veces esos factores facilitan el intercambio y la cooperación entre instituciones. Vincularnos con otras organizaciones, vincularnos con otras universidades nos enriquece. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que trabajar en red, colaborativamente y que esto beneficie a todos. De esta manera terminamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver este o los anteriores, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias!